Guajiro Ni te deja estar conmigo Tu mamá ni no me quiere Ni te deja estar conmigo La vieja no me conoce Dice que soy un candido Dile a tu mamá que yo soy guajiro Dile a tu mamá que yo soy guajiro Pero no es cierto mi china Tengo todos mis sentidos Pero no es cierto mi china Tengo todos mis sentidos Yo vengo de tierra de cero Soy guajiro y te lo digo Dile a tu mamá que yo soy guajiro Dile a tu mamá que yo soy guajiro